...y en que vecinas hay madres castadas de trabajar hay madres familiares de las rupitas y madres chiquitas que quieren jugar hay madres que sientan y que aconsejan hay madres que enseñan a caminar hay madres que fuertes que no pretenden y madres también pueden subir pero hay otras manos que solo lastiman que el sol siempre acuerda el cielo y el mar son manos muy feas y muy bonitas son manos que hacen al mundo llorar ...y en cuanto de las nuevas noches requieren un nuevo camino y tu voces sanar que se te les ama en las nuevas manos tus sueños es nuestras salgan al domar La mano que cura, la mano que abraza, la que es muy traviesa, la que es tu lugar, la mano que tiembla y la que consuela, la mano que abraza, la mano que abraza, la mano que busca justicia y verdad, tu mano y mi amor, juntas por la vida. ¡Gracias!